Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Ardache y hoy os quiero presentar al Topo Topacio, un juego de Jan2Play que ya podéis descargar desde el Play Store. Como veis tenéis que guiar a un Topo por la mina hasta llegar al retrete, tal cual suena chicos. Y es que el Topo tendrá que enfrentarse a muchos enemigos durante su recorrido, lo importante es que consigas la puntuación más alta entre tus amigos. Y como veis coleccionar los diamantes para aumentar la vida de vuestro Topo, que son bastante complicados de conseguir, tengo que decir. Tienes que completar misiones y también desbloquear bonus. Como veis podemos completar rondas y conseguir nuevos modos de dificultad. Y este es Topo Topacio así que vamos a jugar. Pues ya tenemos el juego descargado, lleguillos, vamos a empezar a jugar. Le damos al Play y ya vemos que solamente podemos elegir el nivel fácil. Aunque a la derecha nos pone un tutorial, yo creo que vamos a hacerlo porque no tengo ni idea de cómo se juega esto. A ver, aquí nos dan las indicaciones, desliza arriba para saltar. Oh, podemos incluso probarlo durante este modo de juego. A ver, dice arriba para doble salto. Oh, vale, dos veces hacia arriba y hacemos el doble salto. Yo no sé vosotros, pero con el dedo soy un poquito mala, ¿eh? Hacia la derecha avanzamos, o sea, arriba y hacia la derecha nos tiramos como un pedillo. Y podemos incluso subir más alto. De hecho veo que podemos hacer un doble salto y derecha. Esto requiere un nivel de habilidad increíble. También podemos frenar haciéndolo para el lado contrario. Ah, mira, echando un eructo. Mira qué original. Pues con un eructo podemos frenar la velocidad a la que vamos. Y hacia abajo parece que podemos caer rápido. A ver. Ajá, exacto, efectivamente. Esto sería normal. Y esto cayendo rápido. Para que no nos pase nada. Pues después de este tutorial creo que ya podemos jugar. En fácil, por supuesto. A ver qué tal se me da esto. A ver hasta dónde llegamos. Sí, arriba. Uh, arriba. Ay, ay, ay. No, no. Quería coger eso, pero va a ser que no. Va a ser que lo de coger los diamantes está un poco complicado. Hay que tener ya más habilidad para eso. En principio voy a intentar no morir, que es lo importante. Y, onda, mira. Si esto va cambiando. Varía, varía. Eh, perdona, lo he saltado. Vale, creo que ha sido demasiado tarde. No quiero jugar al Candy Crush. Muchas gracias. Comparte en Facebook tu votación. ¿Pero qué puntuación? Si todavía no tengo puntuación. Eso, que se me va la voz. Me puedo lograr para competir con mis amigos. Anda, mira, qué bien. Vamos a volver a intentarlo. A ver. Arriba. Bien. Arriba. Esto es jodido porque yo he visto el trailer de este juego y he visto niveles súper rápidos. Es que no me da tiempo. Soy malísima con el dedo, de verdad. Creo que con un joystick o con un teclado la haría muchísimo mejor. No estoy muy acostumbrada a esto de jugar tocando la pantalla. A esta clase de juego muchísimo menos, la verdad. Ah, mira, mira. Creo que ya lo voy controlando. Al menos el pincho de abajo lo salto. Pero no consigo coger ni un diamante. Dios mío, qué desastre. ¿Qué es esto? Vale, eso también se saltaba. Arda, hija. De verdad. No controlas nada, eh. Ah, mira. Empezamos desde aquí. Tenemos un punto de control. Perfecto. ¡Hola! Vale, creo que es por arriba. Nos subimos a la vagoneta. Ya tenemos nuevas dificultades. ¡Subimos! No, demasiado pronto, Arda. Demasiado pronto. Muy mal, eh. Muy mal. Que no quiero jugar al Candy Crush. Por favor. ¿Qué le pasa a esto? Hola. ¿Publicidad? ¿Quieres cerrarte? Hola. Ya me lo ha trabado. Volvemos a intentarlo después de que la publicidad me estorbara. Hemos perdido. Oh, aquí estamos. Vale, vale, vale. ¡Controlar de así ya! Sí, sí, sí. Tengo algún diamante. Tengo algún diamante. Los facilitos los estoy cogiendo. Los que... Los que me pillan... ¡Eh! ¡Paso sube! Bien, 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 bien. Vale. Retrete por ahí. Está cerca. Está cerca. ¡Eh! Vale, creo que he saltado un poquito tarde. Ha sido un poco raro ese salto, pero bueno. Eh, punto de control. Y subimos a la vagoneta. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ha sido eso? Se ha acelerado esto de una manera muy exagerada. Seguramente le he dado para la derecha. Sí, exacto. Efectivamente, eso ha sido lo que ha pasado. Y por volver a hacerlo, he muerto. Y otra vez el Candy Crush. ¿En serio, tío? Ya está bien, ¿no? Que no quiero jugar al Candy Crush. Fácil. Volvemos a intentarlo una última vez. Ya me estoy cansando. Tengo hambre. Esto da hambre. ¡Vamos allá! Topo, topacio. ¡Oh! Que no subo. ¡Sí subo! ¡Sí! Sí, por Dios. ¡Por Dios! Venga, venga. Que ya lo tenemos. Ya le vamos cogiendo el truquillo poco a poco. ¿Eh? ¿Ves? Lo que pasa es que lo de la vagoneta todavía no lo supero. Sube. ¿Sube? ¡Eh! ¡No me subió! ¡Maldito dedo! Lo tengo muerto. No me detectó esto, la pantalla. Eso es lo que no me gusta. Eh, perdona. Madre mía. Me he clavado los pinchos. Me he quedado una vida. Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Me he quedado una vida antes de ver el Candy Crush. ¡Ah! 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 ¡Lo he superado! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me he muerto! ¿Cero vidas? ¡Ja! ¡Cero vidas! La última, ¿vale? Último intento. ¡Uy! ¡Qué bueno el último intento! Me ha encantado. ¡Anda, miren! Ya no toca Candy Crush. Ahora toca Legend of Empire. Bueno, pues pa' otra. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado este gameplay. Probad el juego y comentad qué os parece. Y os recuerdo que también podéis probar y testear el próximo juego que Jan2Play va a traer al Play Store. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. ¡Ah! 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 Aquí ya está, venga, el siguiente Ah, estas me empujan muchísimo Las rosas No, 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 mi bichito Ay, ven aquí, vamos, ven acá A su sitio No, 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 que me echan, que me echan Ay